¡Ey! Imagínate que te explicara cómo derrotar a los alienígenas de una de tus series favoritas de la infancia. ¿Tú te lo creerías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer a los aliens iniciales y sus transformaciones en la saga de Ben 10. ¿Qué es Ben? Para que sea el bueno de la serie, vamos a aprender cómo vencer a estas 10 criaturas. A. Fuego. Un alienígena cuyo cuerpo está compuesto por plasma supercaliente cubierto de rocas volcánicas, lo que le hace irradiar altas cantidades de calor. Puede generar fuego y manipularlo como quiera, y qué mejor que apagarlo que el agua. Si fuego se expone a la suficiente, su cuerpo se extinguirá. Aunque también es cierto que puede calentarse en poco tiempo, pero no cuando se encuentra bajo los efectos de un resfriado. Ahí su piroquinesis, la habilidad de crear y controlar el fuego, se reemplaza por criocinesis. Es decir, la habilidad de crear y controlar el hielo. Poderes que no domina y que pueden dejarle inmóvil hasta que el hielo de su cuerpo se derrita. Pero, pero, si nada de esto funciona para derrotarle, seguramente lo hará un fuerte impacto. Fuego no es invencible, como se muestra en esta escena. Cuando pierde el control de su tabla de fuego, se estrella de cabeza contra un pilar y queda gravemente aturdido. En esa situación, como fuego es un pironita, es nativo de Pyros, puede ser atrapado por un Crabdozer. Los depredadores naturales de esa estrella, que al tener la piel ignífuga, los ataques de fuego no les hacen daño. Igual que ocurre con cualquier ser, a prueba de fuego en general. Como los Petrosapiens, la especie que habita en el planeta Pretoria. Así como, le afectan las explosiones de Neuroshock de los Aerofibios, los alienígenas originarios del planeta Aeropela. Siga, fantasmático. Un alienígena con apariencia gaseosa, que es capaz de poseer los cuerpos de sus enemigos y controlar sus movimientos. A no ser que sean zombies, porque carecen de mentes propias o cualquier transformación del Ormitrix. Incluso a veces, al poseer a un ser, puede deshacer esta posesión. Aparte de que fantasmático, puede volverse invisible, tanto él como cualquier objeto que toque. Pero claro, esto es inútil cuando se enfrenta a otro ser, que puede volverse intangible, o cuando entra en contacto con ciertas sustancias que neutralizan su invisibilidad. Además, esta habilidad para ser invisible, requiere un pensamiento consciente de fantasmático para activarse. Por lo que sus enemigos, pueden golpearle en ese momento, cuando está indefenso. La electricidad, las llamas de hielo, o las redes de una araña, podrían dañarle gravemente. Todo esto sin tener en cuenta, que fantasmático no es su verdadera forma, sino el terror. Que le ofrece nuevas habilidades al alienígena, como poderosos rayos o telequinesis, pero también, le supone nuevas debilidades. Cuando es el terror, fantasmático se vuelve vulnerable, a la radiación ultravioleta, y a la radiación de un Pripyatossian B, la especie que proviene del planeta Pripyatoss. Pero, sin duda, su mayor punto débil es la arrogancia. El terror, subestima a sus oponentes, y eso le hace bajar la guardia. Siga, acuático. Un alienígena que puede vivir, tanto en tierra como en agua. Puede cambiar sus piernas en cola de pez, y viceversa. Pero, sobre todo, se mueve en entornos marinos, donde nada a grandes velocidades, y resiste la fuerte presión del agua. Ya que, en entornos terrestres, puede ser electrocutado, porque es vulnerable a la electricidad, o si permanece fuera del agua, durante demasiado tiempo, puede deshidratarse. Así como, la exposición al calor extremo, también le deshidrata rápidamente. Siga, insectoide. Un alienígena con cuerpo de insecto, que tiene las habilidades de estos. Visión de 360 grados, vuelo rápido, liberar gases venenosos, cuenta con un aguijón, garras y patas, que puede atravesar casi cualquier superficie, y su cuerpo exoesquelético, resiste fuertes ataques. Todo su cuerpo, menos las alas, que son muy frágiles. Una prueba es que no pueden volar, si están mojadas, o si se encuentra dentro del agua. Las alas no pueden soportar, tanta presión. Así como, insectoide no puede soportar, grandes cargas de peso. Eso sumado a que emite un olor característico, que es un problema, si está escondiéndose de algún enemigo, que no puede liberarse, si su cola queda atrapada, que es vulnerable a la electricidad y al fuego, y que como es un lepidopterrano, la sustancia viscosa que produce, puede ser neutralizada por la niebla del depredador natural de su especie, el bug lizard, vuelven a insectoide, uno de los aliens más débiles de Ben. Siga, diamante. Un alienígena compuesto por un material super duro, similar al diamante. En concreto son cristales orgánicos, con los que puede manipular su fisiología como quiera. Pero, a pesar de su gran resistencia, el cuerpo de diamante puede agrietarse y romperse, si es impactado con la suficiente fuerza. Especialmente si su cuerpo se desmonta por completo. Ahí no puede regenerarse. Especialmente, los dos fragmentos que tiene en la espalda, que pueden dejarlo pegado en una superficie, cuando es noqueado. De igual forma que, puede ser noqueado, debido a los aullidos sónicos de un loboán, la especie del satélite, luna lobo, y debido a los discos sónicos de un sonosorian, la especie del planeta sonosoria. Además, aunque diamante es resistente al fuego, como los diamantes ordinarios, todavía siente dolor ante estos ataques cuando se encuentra desprevenido. Siga, ultra T. Un alienígena que puede estar en estado sólido, líquido y gelatinoso, ya que su cuerpo cuenta con nanites, máquinas microscópicas que le permiten modificar su fisiología, incluso para transformarse en otras especies o para poseer cualquier tecnología cercana. Pero, el control de ultra T sobre máquinas inteligentes no es absoluto. Algunas pueden contraatacar. Así como, este alienígena es incapaz de anular ciertos sistemas de seguridad existentes. Otros puntos débiles son, que es sensible ante campos electromagnéticos, que puede resultar perjudicado, si estiran de su cuerpo lo suficientemente fuerte, que como contiene una delicada química, es débil contra cualquier ácido, y contra el calor intenso, que como es un compuesto de nanomáquinas, también contra la electricidad, pero, sobre todo, si ultra T es atacado de forma continua, no puede regenerarse a sí mismo. El momento perfecto para desactivarlo mediante el repo boot. Un dispositivo que electrocuta y apaga especies tecnoorgánicas, como ultra T, SIGA, XLR8, un alienígena increíblemente rápido, ya que usando los orbes de sus pies, puede alcanzar en segundos, velocidades de 800 km por hora. Puede acelerar tanto, que el tiempo parece detenerse, lo que le permite cambiar su entorno como desee, y atacar a los enemigos, con sus garras. Sin embargo, esta velocidad no funciona en todas las superficies. Correr sobre hielo puede ralentizarlo, y correr sobre barro puede atascarle. Así como, si algo o alguien le agarra su cola, XLR8 no puede avanzar. También, este alienígena es vulnerable a ser noqueado, por los gritos sónicos de un sonosarian, y como muchos, del Omnitrix, la electricidad le afecta negativamente. Pero, el mayor punto débil de XLR8, es que es muy hiperactivo, le cuesta mantenerse concentrado, lo que le hace perder, muchas batallas. Siga, materia gris, un alienígena muy pequeño, pero que tiene un gran intelecto. Es capaz de solucionar, casi cualquier problema, y sirve de ayuda analítica, en situaciones difíciles. Además de, manipular a ciertos seres vivos, mediante estímulos externos, y de causar dolor a enemigos, mediante sus dientes afilados. Pero claro, su pequeño tamaño, lo vuelve inútil en la mayoría de batallas físicas. De hecho, no puede defenderse ante animales como perros y gatos, que ven a materia gris, como un juguete. Y tampoco, tiene una inteligencia perfecta. Este alienígena comete errores de cálculo, y no posee el conocimiento de todo. Por ejemplo, no sabe de qué galaxia es su especie. Especie que es un galván. Por eso materia gris, puede ser atrapado fácilmente, por un omnivoracio. Los depredadores, de su planeta galván prime. Siga. Cuatro brazos. Un alienígena humanoide de gran altura, y músculos muy desarrollados. De ahí que posea una fuerza brutal, siendo capaz de levantar mucho peso, y golpear a través, de prácticamente cualquier superficie. Pero, como ocurre con el resto de alienígenas, esto también es una desventaja. Toda la masa de cuatro brazos, lo vuelve más lento que sus oponentes, y a causa de su tamaño, le es imposible moverse, a través de áreas pequeñas. Así como ocurría con fuego, cuando está bajo los efectos de un resfriado, la fuerza y resistencia, se reducen seriamente, y desarrolla colmenas de pus, en sus axilas. Además de que, cuatro brazos siente un tremendo dolor, debido a fuertes corrientes de electricidad, puede ser dormido con plumas sedantes, y en general, se puede atrapar fácilmente. Siga. Bestia. Un alienígena enorme que no tiene ojos, pero sí un gran sentido del olfato. Así, con su gran audición, le permiten percibir su entorno con mayor claridad. Algo que sí tiene es boca, pero no puede hablar. Sino que se comunica mediante ladridos y gruñidos, por lo que nadie es capaz de entenderle. Además, de que los sentidos de bestia son realmente sensibles, lo que le vuelve vulnerable, a todo lo que pueda abrumarle. Como un sonido de baja frecuencia, o un olor fuerte. Así que es muy propenso a resfriarse, lo que bloquea las fosas nasales de su cuello, le impide oler, u oír nada, y por lo tanto, deja ciego al alienígena. ¡Y alienígenamente, esta saga ha sido vencida! Esto ha sido la saga de Venten. Seguro que ya sabes cómo vencer a los aliens iniciales y sus transformaciones. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete, y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque es imposible. ¡Venga!